¡Nosotras! ¿Qué somos? Una chica de tu edad lo que tiene que hacer es drogarse. Tus años iba puesta hasta el culo todo el día. Que es una clare. Es como un botellón, pero la edad media. Espérate. ¡Hostia puta! La película la protagoniza Hugo Silva, que tiene el personaje de José. Se llama José. José Fernández Cuesta. Y está divorciado. Es una persona que se ha divorciado, está claro que no tiene dinero, que no puede soportar la pensión compensatoria y tiene que atracar un banco. ¡La bolsa la quiero llenar! ¡Ya! Él tiene a su hijo los martes, entonces el atraco es un martes. Y se lo tiene que llevar al atraco. No tiene otro remedio. Y además es que él quiere estar con el chaval. Yo por mi hijo, por lo que sea. Y si tengo que ir a la cárcel, voy a la cárcel. Estoy hasta los cojones de la pensión compensatoria, de los jueces, y de la bruja de su madre. Y el chaval le ayuda en el atraco, cosa que no le vendrá muy bien en su relación con su ex. Yo voy a meter un paquete que lo vas a flipar. José es fundamentalmente bueno y es el personaje responsable. Él no tiene tiempo de pensar en brujas. Él tiene que salvar a su hijo. Hugo Silva es muy serio en la película. Mira lo que has hecho. Acojonarme al chaval. ¿Y a qué? Arranca. Vámonos cagando, hostias de aquí. El personaje que interpreta a Mario Casas es Tony. Yo soy Tony, tí. Que te pides, que no me interesa. Es una persona que ha estado la mitad de su vida en una discoteca. Copita gratis. ¿Qué es esto? Relaciones públicas. Pásate cuando quieras, ¿vale? Ha ingerido productos tóxicos graves. Bebo mucho. Que de alguna manera le han deformado su comprensión del mundo. ¿Ha visto eso? Trabaja en la discoteca esperma. Esa del esperma. Como el pachá, pero más cerdo. Digamos que su segundo trabajo es vivir de las mujeres. Las mujeres le mantienen. Adoro a las mujeres. Las adoro. Promete el atraco un poco para salir de esa especie de bucle en el que se encuentra, ¿no? Es una especie de gigoló de mente, ¿no? O sea que la tiene miedo. ¿Miedo en...? Pues sí. Le gustaría tener cierto control sobre su vida. Voy a coger el toro por los cuernos. Voy a montar mi propia discoteca. Tendré mi coche, mi casa y mi perro. A mí ya no me para ni Dios. Con usted, madre, ya hablaré más tarde. A mí háblame con respeto, que te he dado de mamar. Las brujas son una familia. Son fundamentalmente tres mujeres, ¿no? Que son Carmen Maura, que es la reina de la que la reina. ¡Silencio! A que lleva el peso de la organización, digamos. Dios creó a la mujer a su imagen y semejanza. Después está Terele Pávez, que es la abuela, que en algún momento intentó dominar el mundo, pero no lo consiguió. A mí las brujas no me dan miedo. A mí lo que me da miedo son los hijos de puta que hay. Pero muchos. A mí las brujas no me dan miedo. A mí lo que me dan miedo son los hijos de puta. Y de eso hay mucho, y en todas partes. Y después está Carolina Vance, que es la hija y la que parece que heredará ese imperio matriarcal. Esta es su última oportunidad. El personaje de Terele parece que lo ha intentado un par de veces y ha fracasado. De luego tu madre hizo todo lo que pudo. Y que más no se podía hacer. A tu hora pasada es muy fácil criticar. Es que abre un casco. Eso es regate. Jaime, el tercero en el taxi, es el taxista. Yo me llamo Manuel. Encantado, Manuel. Me da igual. Es un hombre que ha pasado demasiado tiempo en el aeropuerto, esperando. Entonces ha leído mucho, todo lo relacionado con el mundo del ocultismo. Cree en los fantasmas. Todo mentira. Y sobre todo cree en las brujas. Es que no lo entiendes. La brujería, el concepto, nació aquí. Eso donde te lo has sacado es muy interesante. No, de grandes enigmas. Agarrados. ¡Hostia, hostia! Y después tendríamos a la pareja de policías, que son Pepón y Secún. Son como Hernández y Fernández. ¡Alfonso! ¿Qué? Son dos tipos que intentan evitar lo inevitable. Son profundamente torpes. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Qué me ha aparecido! ¡Vale a alguien! Y luego hay más sorpresas. Hay monstruos, seres deformes y más brujas. ¿Cómo has crecido? ¡Pues! ¡Aww, le dije más! ¡Hoy! ¡Aww, le dije más! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Gracias!